buenas gente estamos en dealing light capítulo 89 no lo sé lo último que había hecho si no me equivoco había sido una misión secundaria de pillar gafas de repuesto es aquí y coger la banda también incienso creo que se llamaba la misión y creo que quedaba ir a entregar y tal no quise entregar en el capítulo anterior porque es que se me hacía muy largo de hecho fue un capítulo largo casi 50 minutos así así que vamos a ir a entregar si es que no entregado creo que la de las gafas la entregué y la otra porque chilla este ahora vale gente darme un segundito voy a cerrar voy a cerrar el chrome hay mierda no puedo cerrar el cron que estoy subiendo un vídeo estoy subiendo estoy subiendo el capítulo ahora mismo mientras grabo este el de pacto con rice se llama el vídeo creo que es el capítulo 5 vale tenemos que hablar con breken siempre llegan primero a las entregas aéreas vale el de incienso lo entregué no incienso sí y la de gafas también vale estas dos fuera que hice en el capítulo anterior podríamos hacer alguna secundaria o seguir con la principal vamos a seguir con la principal a ver breken dónde está creo que está arriba la secundaria es para más adelante o vamos alternando la antichina ya se la entregamos a lena en su momento a ver breken dónde está tú qué tienes tienes algo nuevo un pico de mierda una palanca que no está mal pero no puedo cogerla qué tal todo bien y tú hola breken he traído un poquito antichina qué pasa está guapa la peli aquí recibimos los anuncios de suministros de antichina pero han parado sin más a ver no puede salvarle la vida de todo el mundo tío así que esas carreras urbanas eran cosa tuya enseñaste a esta gente a sobrevivir sabes de qué traía los bolsillos llenos cuando llegué a harran de putas tarjetas de visita esperaba enganchar algunos estudiantes nuevos y quizá ahorrar para comprarme una casa y no seguir en ese triste apartamento que tengo alquilado mira voy a ir a hablar contra y sin persona te matarás cipollas espera un momento esta gente aún te necesita dame tiempo así tiene que haber otra forma una forma mejor a ver la gente se muere estamos en un virus o sea vale que tenemos que hacer no me ha saltado misión es hora de que haga algo bueno busco un sitio seguro en la azotea para vale vamos a hablar con el sai por donde se subía no recordaba que hubiera otra planta será aquí entonces hola rajim este siempre en las alturas rajim rajim que haces aquí arriba se está poniendo tibio va tu pedo ¿puedo confiar en ti? ¿cuánto has bebido chico? ¿sí o no? sí sí ¿qué pasa? ¿veis ese rascacielos? los exploradores ve unos cuantos los liquidamos y emprendemos misiones nocturnas podemos hacerlo será esa que está aquí cerquita ¿no? sí estoy pensando si colocamos algunos explosivos adiós pero aún si es con eso tenemos que hacerlo mientras el nido siga ahí no podremos reunir suficiente anticina funcionaría formamos un gran equipo ¿no? cuidado gilipollas mierda no me sueltes no me sueltes ahí sí que la palmas ¿eh? como te caigas ¿qué vértigo tío? no tenemos explosivos nada lo más parecido a lo que dices son los petardos de Spike es imposible no sabes cómo me siento solo puedo mirar sentarme a ver cómo pasa todo y no hacer nada pues como todos tío no quiero morir aquí Crane así no no como un irútil si tengo que caer prefiero caer haciendo algo montañitas ¿qué es esto? tenía que volar el domingo nos pusieron en cuarentena el jueves ya había hecho las maletas voy ya mira estaré atento ¿de acuerdo? si encuentro alguna forma de hacerlo olvídalo se hará se hará algún día de momento no vale tenemos que subir aquí arriba si no me equivoco lo mismo hay que cruzar la grúa oye ¿esto por qué no sube tío? ahora no aquí arriba lo que pasa es que aquí el Rajin no se escucha aquí Crane ¿me recibes? ¿qué quieres Crane? artesina a ver necesito la anticina yo también estoy infectado esté dispuesta a cooperar y aprobar sus habilidades en un entorno nuevo primero dadnos anticina y luego hablaremos de lo que quiere Rajin así que ahora es nos bueno pues en cualquier caso tu solicitud está fuera de discusión las cosas con el ministerio se han puesto un poco tensas ahora mismo políticamente no estaría bien visto reanudar las entregas aéreas sois unos cabrones de lo peor ¿lo sabíais? vosotros y vuestro puto archivo os buscaré el archivo pero antes lo examinaré tranquilamente y decidiré que ir con él estaba viendo por aquí una ciudad esa de allí si es la que creo iremos más adelante allí no estoy seguro de que sea esa diría que sí si es la que creo iremos más adelante te recibo vamos al tan... uy va que me caigo ah la del colegio si vamos a robar ¿por qué no? me parece bien ya lo sabrás primero hay que intentar robar el almacén de Rice luego ya veremos vas a luchar para Rice para que se entretenga como una gladiadora a cambio de salvar al resto vale tenemos que ir abajo a ver podría tirarme por ahí ¿no? bajó antes pero palmo está marcada la de hermanos y esa es la de los gemelos ¿no? sí creo que esta es de los gemelos también ¿eh? no sé por qué o eso me suena aquí hay uno va a estar abajo dicen que alguien activó las antenas a ver aquí hay uno que quiere hablar creo ¿Lena? no, Lena no será en la planta de abajo a lo mejor me la suda el juego en sí no es muy largo ¿eh? es decir las misiones principales creo que son 10 y luego en secundarias a lo mejor son 20 o sea no te lo pasas en media hora ¿no? pero tampoco se tarda mucho vale aquí hay uno que quiere hablar este al fin ¿qué pasa? ese soy yo electricidad mantenimiento del edificio digamos que soy el que tiene esto en pie se me ha fundido una bombilla en la habitación sube ¿cuál es el problema? bueno hay buenas y malas noticias la buena es que has restaurado la iluminación del distrito del caldero la mala es que con ello se ha fundido la red de cerca del paso elevado aquello está más oscuro que la boca de un lobo así que necesitas que la vuelva a conectar ¿no? hay dos superstaciones pim pam y las conectas el orden no importa luego acciones el interruptor principal de la estación central y se iluminará como un árbol de navidad creo que puedo hacerlo claro que puedes cualquier corredor puede pero hay un problema el apagón ha creado un pequeño punto negro para los coléricos y montones de ellos se reúnen allí cuando cae el sol así que he preparado una trampa ya está colocada y lista por lo tanto si logras llegar hasta allí y restaurar la corriente de noche hostia hay que hacerlo de noche podemos freír a un montón de engendros de esos de una vez ¿de noche? eso es mucho más arriesgado y tanto por eso nadie se ha ofrecido voluntario para hacerlo pero no sé por qué tengo la impresión de que eres algo más duro que los demás te equivocas digamos que estoy aquí para ayudar ¿en serio? tienes buenas intenciones ¿no? espero que tengas agallas o no durarás medio telediario agallas más bien debería tener cerebro como para salir de noche ¿sabes? ¿y este? ah vale este no le había pillado la pasta el otro día tenemos gente aquí para hablar también este ¿qué pasa Blake? no como la vía verde está aquí vale ¿quién más? creo que ya estaría con estos ¿tienes algo nuevo? no, no ¿tú qué te cuentas? nada ¿no? vale volvamos al furgón este donde nos espera Jade coño un lagazo 415 metros a ver si podemos subir debería crear algún botiquín aquí hay gente que necesita ayuda venga apagarme de nada muy importante hacer estos porque si no luego no no subes para mí si no luego haciendo todas las misiones no subes supervivencia al máximo no voy a estar salvándote el culo todo el día hostia me ha vuelto a contar como que le he salvado ¿no? hay que subir un poquito potencia creo que en este capítulo no sé yo si subiré potencia a lo mejor agilidad ¿a cuánto está? 168 voy matando a los que me encuentro por el camino que explote aunque van a venir los víricos ahora estos vale aquí hay algo me espera ahí adelante clavos tengo ganzúas ¿no? 19 no latino no sé dónde no sé dónde es aquí bueno más o menos le hemos pillado el punto ahí está esto luego va respawneando aquí es decir si yo lo abro creo que cuando pasa a lo mejor 48 horas o tal se puede volver a abrir y hay cosas nuevas ha dicho debajo del del puente si no me equivoco o aquí arriba o tengo que entrar no sé no puedo subir está dentro hola coño jade que soy yo tranquila tienes que ver esto se me hace raro llamarla jade ¿no? es jade más bien tajir es el hermano de rice tenemos que acercarnos a ver ¿qué hay en las cajas? buena pregunta si es anticipa la necesitamos creo que vamos a tirar de arco ¿eh? no sé llegamos a la puerta virtual a ver jade no te expongas tía tenemos dos aquí nos vamos a inflar a matar y a pillar armas de fuego también al final la ven ya verás y me la lía no me acuerdo de esta parte si la veían si no las balas corren más rápido no me has visto ¿eh? ¿qué haces? ¿qué haces tú? puto loco es el hermano de rice si no me equivoco una mosca por aquí dando el coñazo está muerto así 35 flechas ¿eh? no son muchas vamos a ver si podemos hacer alguna más por si acaso podríamos hacer tóxicas vómitos al instante vamos a hacer tóxicas a ver qué hacen aturdidora las de impacto creo que molaban bastante ¿no? pero no tengo para hacerlas creo que les metes un flechazo y salen volando por los o sea jade ya ha entrado y otro por aquí esto tiene caída ¿eh? la flecha tiene caída así que cuidado vale ¿por dónde me pide que entre? por allí la putada que no he podido recuperar la flecha pero bueno creo que era con la R sí con la R se cambiaba el tipo oye ¿y por qué no tengo? ah le he tirado la buena ¿no? joder vamos a coger aquí cosillas que luego con esto podemos hacer cosas zombies creo que podría subir al tejado ¿eh? vamos a probar coño me caigo no sé yo creo que no a ver es que no quiero gastar flechas en esos pues ahora voy muy difícil creo que tengo un zombie detrás vale pero hay una valla coño me ha asustado la sombra digo tengo uno delante vale esta cerradura aquí voy a gastar bastantes porque es muy difícil vale ya le hemos pillado al sitio hijo de puta no voy a gastar flechas le había pillado el sitio tío más o menos era por aquí ahí está una maza y ya está no recuerdo por dónde se entraba aquí normal hay uno que necesita ayuda ahí así me da tiempo estrellas asesino aquí adelante hay uno que necesita ayuda lo sé estoy en ello me tienes que pagar acuérdate oye mi flecha tío nada ya lo de las flechas lo voy a dar por perdido porque no sé no sé por dónde coño tengo que entrar hola buenas tardes será por aquí no me suena que fuera por la azotea pero bueno ostia cuidado con este cuidado con este que explota y me revienta aquí hay otro se va por culo para abajo creo que tengo que entrar por la puerta esta no creo no eh puntos de habilidad sin gastar en qué en supervivencia podemos poner vamos a aprender a crear estrellas arrojadizas congelantes incendiarias explosivas o poner algo a ver si averiguamos por dónde se entra va a ser por arriba yo creo y creo que el sapo ese no ha muerto se ha caído para abajo pero no ha palmado coño que susto me ha dado ese ahora sí ha muerto por aquí es su puta madre fuera difícil voy a tener que hacer ganzúas que me van quedando poquitas una pala una bolsa dame cosas y creo que había otra caja grande me suena yo juraría haber visto una caja con algo morado al entrar aquí ya es nada pues para dentro no creo que en este capítulo haga todo la zona del colegio no recuerdo si había anticina creo que no creo que eran explosivos para lo que quiere Tengo miedo recuerdo que era un poquito lioso esto dadme cosas muy importante ir farmeando todo lo que se pueda ¿no? creo que aquí hay alguien unos baños vamos seguro ¿no? que raro en los baños siempre hay uno escondido ahí en el baño que le pille el apocalipsis mientras está cagando vale supongo yo he venido por ahí ¿no? así que habrá que bajar es por aquí por ahí no puedo pasar pero es por ahí no podemos pero por ahí lo ha dicho la marca ten comida y tal esto también vendría bien llevárselo ¿no? no solo la anticina en el sótano estoy yo creo ¿no? en serio no puedo pasar por ahí no sé si me ponía que yo estaba en el sótano C o algo así aunque no tiene mucha pinta el sótano esto ¿no? vale hemos visto que por ahí nada vale ¿y por dónde cojones paso entonces? tiene que haber alguna forma de pasar que no he visto por ahí arriba no se puede eso está claro no me acuerdo de esto coño la puta puerta pues antes no habría prefiero pillar el arco para ir en sigilo aunque la luz imagino que la ven ¿no? lo que pasa es que sí aquí el que no ve soy yo perdón me la suda lo que pasa es que no me deja cancelar el disparo uy que no que me la suda que no sé dónde está la alarma tía coño hijo de puta dame un botiquín anda gracias gasas y cajillas ¿eh? a ver qué hay nada ¿no? frágil frágil pero bueno ahí le veo ¿qué hace? se ha matado él solo a ver si en estos baños iba a haber alguien tú te vas a levantar que yo lo sé ¿eh? ¿qué os he dicho? todo vivo si a mí me sonaba que en uno de los baños había gente gente muerta de momento no están teniendo armas de fuego estos será más adelante yo me acuerdo que me inflaba rifles y a cosas y es que al final acababa tirando todo clavos ¿vale? que hay que subir no si de hecho me manda para el otro lado si gilipollas de hecho no sé si es arriba ¿eh? correcto es arriba entonces iba bien iba bien por aquí la banderillas Alemania Francia esta creo que no sé si es la de Luxemburgo o Holanda Bélgica esta no me acuerdo Italia Inglaterra Finlandia Dinamarca Suecia España Portugal Austria Irlanda Grecia Polonia esta creo que es la de Hungría Estonia esta joder no me acuerdo ahora esta de aquí creo que es la de Lituania República Checa Eslovaquia o Eslovenia una de las dos no sé Suiza y esta es la de Chipre si no me equivoco creo que es la de Chipre esa vale hemos dicho que tenemos que bajar ¿no? o no tenemos que subir ahí hay uno mierda tiene que haber algo aquí esto para para cancelar el disparo ¿no? una flecha a lo mejor más adelante es cuando tienen armas ¿eh? aquí en el colegio los primeros no pero luego el resto sí vale tenemos que ir hacia allá aquí a esta zona creo que va a haber movida se hace de noche mejor mejor pegarse con estos de noche mola más porque así más puntillos ¿no? creo que no cuentan solo de zombies creo que voy a ir petado ¿eh? vale aquí tenemos que pillar algo supongo que será será ahí dentro café que rico comida la llave la llave estará por aquí encima ¿no? imagino busca las llaves del sótano tienen que estar por aquí encima de la mesa no veo llaves no creo que estén ahí tiradas en el suelo ¿no? en plan cutre ah mira las tenía ese gente muerta esto lo puedo mover ¿no? claro por eso se llama hermanos creo porque es el hermano de Rice venid a mí si os reviento de una hostia tío o sea no pongáis tontos porque te hago así te hago así y estáis muertos o sea ni me complico coño cuida con esta hot round chaval o home round que diga te piso la cago coño que te has tomado esta hijaputa me ha parecido así de la nada tío dame tu dinero tú también y tú y tú también hay que bajar vale problema se me acaba de dormir la mano me pasa mucho problema nunca peguéis a uno de estos jamás no hay que pegarles coño no me lo esperaba esto era muerte segura pero bueno una cosa buena que tiene el juego es que por ejemplo si tienen ahí he cogido las llaves si si tienen por ejemplo un respawn de un y yo le mato el ya está muerto y la gente en la que mate igual no van a estar ahí respawneando todo el rato no sé si me he explicado bien pero bueno yo me entiendo veis a esto me refiero el bicho ha salido ha muerto pues yo ahora si bajo el bicho no me vuelve a salir y tengo que pasar esta parte vale pues eso me refiero el bicho muere no vuelve a salir y tú puedes seguir avanzando por donde te has quedado así que está bien vamos a ver si podemos hacer la parte esta del colegio en este capítulo mmm electricidad y agua puede ser una buena combo estoy oyendo pasos correcto venga venga no ha muerto creo ahora si y el otro pensé que el otro no había caído que hay por aquí no me fío de ti un pelo lo que pasa es que este cabrón muere y viene en 50 ¿sabes? what? se me ha apagado la luz ah coño jave que te cuentas no claro dios que burro que burro eres creino falta asomarte por la puerta y gritar estamos aquí venida por nosotros la dice lo dice la que no se esconde en los botes ¿sabes? ahí togantosa joder eso es explosivo lo que yo decía explosivo aunque vendría mejor la anticina yo creo coge esto y llévalo a la torre yo me ocuparé de estos cabrones que si que si que me ocupo me ocupo yo y arriesgar a que se queden con toda esta artillería yo me encargo vete nos reuniremos en la torre no ves que sos muy macho tío prométeme que no dejarás que Rejim se acerque claro lo prometo lo prometo tú vete hostia tío cuando se me ha acercado así que graficazos a lo mejor no se ve bien porque yo lo juego en 4K ¿sabes? y lo subo a 1080 pero las texturas de la cara de la tía y tal la hostia va a haber mucha pelea aquí yo creo tenemos que bajar de hecho me dice o no ah no salir por aquí vale pues hemos pillado explosivos en el colegio que pasa Tajir te han robado hostia hola este es un huidizo si no me equivoco mira este que hostia se ha pegado ¿sabes? se ha caído desde arriba te puedo pisa la cabeza no te estupere asegúrate de que no se acerque a la polvera lo haré Javier no te preocupes gracias no te estupere nada si si me va a vomitar vomita mesa ¿ha muerto? si mira lo que tengo para ti no espérate no hace falta ni que dispare se va a pegar una hostia y se va a matar ya verás ven ven vamos a provocarla a ver si se cae eh estoy aquí ven ven que la hostia que te vas a pegar o subir aquí o te caes tú o te tiro yo ¿qué prefieres? pues nada te tiro yo coño hay uno aquí de los que explotan eh a ver ven para acá para este lado ¿por qué lado quiere gente tire? por ese de ahí vale pues ya está si no te caes tú te tiro yo y subimos agilidad uff la agilidad cuesta un huevo macho eh podemos poner la de la patada en carrera que esa está muy chula la de liberarse más rápido también va bien pero no voy a poner la patada sin duda cual era si era esta patada rápida es muy muy espectacular ¿no? visualmente esos gilipollas mirad pum patadón patada 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 lo que pasa que claro si hago eso delante de 50 zombies Hostia, me muero Sí, sí, había uno de los que escupe Bueno gente, yo creo que vamos a ir dejando por aquí el capítulo Y para el siguiente iremos a la torre Y yo sé, a ver qué me cuentan No recuerdo cuál es la siguiente misión Y nada A lo mejor hago secundarias O... ¿Dónde coño estoy? ¿Estoy en el colegio otra vez o qué? ¡Mita madre! Vamos a guardar por aquí Bueno, no se guarda, esto tiene guardado automático Así que poco más Lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo